Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, divino! ¡Vale, divino! ¡Vale, divino! ¡Vamos! Tiempo. ¡Vale, divino! ¡Vale, divino! ¡Vale, divino! ¡Vale, divino! ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos China, lanza! ¡Se volvió a hacer frente! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Se volvió! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Eto otra! ¡Aplausos! ¡Sigue! ¡Aplausos! 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 ¡Siento! ¡Vamos! 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 ¡Pone la mano! ¡Lobotes! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vente! ¡Vente! No te gana, no te va a ganar. ¡Gracias! 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 Tiene que cambiar la flecha cuando canten en verdad. ¡A mamá! ¡Gracias! 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 ¡Zub tierra! ¡Fuera! ¡Fuera! ! ¡Alehnter nubles! ¡Fuera! 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 ¿Ya fue? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saca, correo! ¿Para allá? ¿Ese para allá? ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Dios mío! ¡Vamos! 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 La mano. Ya, ya. Al cácero. Cuando le corramos la falta, pues. 32 a 48 puntos. Amor, ¿todavía no te vayas? No, vamos a ver si hay partidos. Y ahí te dejo la muchacha con su partidario. Fantástico. Oh, amarillo. ¡Vamos a la muchacha! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.